Música Desde que dejamos de entrenar, desde aquel 18 de marzo, han pasado 17 semanas, de las cuales las dos primeras les habíamos dejado una rutina al plantel para que llevara a cabo y a partir de la tercera semana empezamos a entrenar vía Zoom. Bueno, desde los primeros entrenamientos hemos estado todos los integrantes del cuerpo técnico, desde el entrenador hacia abajo, principalmente para estar cerca del jugador y que se sienta contenido, aunque sea a la distancia y bueno, de esta forma. Y los contenidos que se han trabajado en los entrenamientos tuvieron que ver principalmente con aspectos de la fuerza, la coordinación y la resistencia. Y bueno, lo que me puso muy contento fue la profesionalidad y bueno, la capacidad de adaptación de los jugadores para poder realizar estas sesiones. Nueve, diez, diez más nueve, ocho, siete, seis. Mi trabajo en este receso por la pandemia ha sido el de revisar nuestros distintos encuentros que hemos disputado en este año, generar videos individuales, los cuales han sido enviados a los distintos jugadores, generar videos grupales e individuales, lo cual van a ser también mostrados de manera personal, generar informes, estadísticas, mandar videos de partidos completos a algunos jugadores que no han solicitado y estar a disposición siempre de lo que pide Cristian, el técnico. Se van a tomar las medidas sanitarias que correspondan, nos van a dar la posibilidad de que esté la estructura como debe estar. Debo resaltar lo que es Wadi Uquiza en cuanto al orden, a la organización, a las posibilidades que nos da. Después, como te dije anteriormente, quedarán nosotros ser mucho más conscientes en la higiene, por ahí, en comenzar en distintos grupos, pero la verdad que en el campo de entrenamiento que tenemos, que es espectacular, tenemos lugar para todos, y el deporte es salud.